Tantos que roncan, hablan de calle pero ninguno se montan Tantos que roncan, ya están durmiendo Yo no presumo, mami yo estoy haciendo Los números sumo y sigo subiendo Ella quiere lo que fumo y por eso hasta abajo estamos viendo Súbete la mini Súbete, súbete, súbete la mini Súbete, súbete, súbete la mini Súbete, súbete, súbete la mini Falda, hasta la espalda, súbete la mini Falda y sácate los tacos, le regalo lencería fina y después se la saco Las manos a la pared, mami que esto es un atraco Yo voy a dispararte pero no tengo un draco Ella me saca la maldad, baby me convierto en diablo Digan que no somos nada, aunque los dos sentimos algo Ella lo baja pa' atrás, toros, loro están mirando Que lo maté, la envía porque no pueden tocarlo ¿Ves a qué? ¿Ves a qué? ¿Ves a qué arme en la pared? ¿Ves a qué? ¿Ves a qué? ¿Ves a qué arme en la pared? ¿Ves a qué? 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 ¿Ves a qué arme en la pared? En lo oscuro sin disimulos porque acá nadie nos ve Ahora nos pide fotos o en video, nacho Aguanta, mami, que esto recién empieza Dale, mami Si estás buscando que te metas con todo Dale, mami ¿Qué estás buscando? Estás buscando que le metas con toda, 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 toda Estás buscando que le metas con toda, 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 toda Estás buscando que le metas con toda, 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 toda Ya están durmiendo Yo no presumo, mami, yo estoy haciendo Los números sumo y sigo subiendo Ella quiere lo que es fumo y por eso hasta abajo Súbete la mini Falda 奇怪 SV mami DJ Mauri Mancilla, recateando Ya fue, no, no fuimos perro